Ciertamente que fue sorpresivo el hecho de que la señora Linconao dejara al país en el día de hoy cuando precisamente se anuló el juicio anterior y se va a hacer un nuevo juicio. Y es particularmente especial de que precisamente ella vaya a Bolivia. Todos sabemos, ¿no es cierto?, cuál ha sido la relación del presidente Morales con Chile y yo me temo de que este hecho podría tener una incidencia en la política exterior dependiendo evidentemente de cuál va a ser la actitud que tenga el gobierno de Bolivia y el presidente Morales. El fiscal nacional ha señalado que en el caso de que no regrese a Chile para seguir el juicio que pediría una extradición. Todos sabemos que una eventual extradición solicitada a Bolivia y sabiendo cómo Evo Morales maneja, ¿no es cierto?, el poder en la justicia, en el Tribunal Constitucional, que esta no sería admitida. Pero ciertamente esto va a provocar una incidencia. Yo espero que el presidente Morales tenga la actitud que corresponde, que no aproveche este hecho mediáticamente en forma interna. Y lo único que deseamos nosotros es que la justicia pueda hacer su rol, hacer su trabajo. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, pero sí destaco que es especial que se diga que va a pedir ayuda internacional y vaya precisamente a Bolivia, que es el país y el gobierno, más bien, con el cual hemos tenido las más serias dificultades y hemos tenido mucha agresividad verbal de parte del presidente Morales. Yo no descartaría nada. Podría también perfectamente pedir asilo. Y ciertamente que si lo llegase a pedir, tenga la seguridad de que el presidente Morales le va a conferir asilo.